Preparados, atención, que llegaron los hermanos con sabor Y esta vez con la canción para el gran elenco del Chino Risa Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Ellos vienen con su arte, los cómicos de la calle Y si tú tienes problemas, con ellos los liberas Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Y al house por todo el Perú y también al extranjero Los reggae te tengo en Youtube y eso lo sabes tú Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Se forman largas cojas y hasta le dicen Chino Cobra Para ver a todo el elenco que lo espera y toma asiento Y con ustedes el Monstrito, Marciano, La Gorda Sexy, Cholo Víctor, Cholo Juan, Miguelito, Chaggy, Magin Bu Dirigiendo la banda el Chino Risa Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Su vida es lo que sobra a este magnífico team Y con el ente de César Banco de todos nos enteramos aquí Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Dedicamos esta canción para todo el Chino Risa Con mucha admiración de los hermanos con sabor Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Chino Risa si su elenco es lo mejor del momento Ellos vienen con su arte repartiendo alegría Los cómicos de la calle en fin del Chino Risa Documentos Causa